Señor Jesús, Tú dijiste todo lo que pidan en mi nombre les va a ser concedido. El día de hoy Jesús, en Tu nombre, que se vaya de nuestras casas esa peste que nos está atacando. Señor Jesús, en Tu nombre Jesús, que se vaya de Guatemala y del mundo esa peste que nos está atacando, esa pandemia. Señor Jesús, en Tu nombre lo pedimos. Tú a los del pueblo de Israel les dijiste que pusieran una señal de sangre en sus puertas. El día de hoy Señor ponemos la señal de Tu sangre preciosa Señor. Sangre de Cristo, líbranos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sánanos. Por Tu diagas Jesús, somos sanados. Por Tu diagas Jesús, somos sanados. Por Tu diagas Jesús, somos sanados. Sangre de Cristo, protege mi familia. Protege al papá, la mamá, los hijos, la casa, la nación. En Tu nombre Jesús, que es todopoderoso, protégenos. Señor Jesús, que se aleje esa peste Señor, que venga la alegría y el gozo. Señor, que no claudique nuestra fe, que sigamos creyendo en Tus palabras. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. También en estos tiempos de aflicción, todos los días. También en estos tiempos de pandemia, todos los días, Tú estás con nosotros. Virgen María, donde está Jesús, ahí estás tú. Junto a la cruz, el Señor te atombró como madre y te llamó nuestra madre. A San Juan le dijiste, hijo, y ahí a tu madre. San Juan nos está representando a todos. Virgen María, que estamos Tus hijos. Ruega por nosotros. Ruega por los que están perdiendo la fe. Ruega por los que están afligidos y llenos de pánico. Ruega por todos, Virgen María. Por eso te llamamos Auxiliadora. Tu oración es poderosísima ante Jesús, como se demostró en Cana de Galilea. Gracias, Virgen María, Tú nunca nos abandones. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, fortalécenos. Defiéndenos. Sangre de Cristo, mancha las puertas de nuestra casa. En tu nombre, Jesús, que se vaya esta pandemia. En tu nombre, Jesús, que no nos toque. En tu nombre, que seamos sanados, liberados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En ti creemos. Tú nos dijiste, yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. 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 Amén.